bienvenidos breakers a vibra con el break donde vamos a vibrar con algo que todos en casa yo sé que tienen ahí en ese mapa de los sueños y es el amor tú lo mencionas de una manera muy diferente pero a la final es lo que nos mueve es la energía más poderosa que tenemos los seres humanos para andar también y recibir así que bueno yo quiero que le demos la bienvenida a la experta en esto ella ha estado por aquí una vez pero el que es bueno repite y el buen hijo vuelve a casa bienvenida alexandra cómo estás hola chicas bueno como siempre súper contenta y honrada de estar aquí con ustedes en el break tv muchísimas gracias por esta invitación nos encanta lo que haces nos encanta tomarnos ese break con todo lo que pones en tus redes y yo sé que llega el año nuevo todos tenemos en casa esa tradición de hacer nuestros mapas de los sueños pero yo siento que algo que se dificulta a muchas personas es cómo podemos materializar el amor como podemos materializar el amor bueno esta pregunta me encanta porque es algo que todos estamos buscando en algún momento de nuestras vidas y es tan importante entonces la manera empezando por nuestros pensamientos la gente a veces piensa que es mentira que es algo como muy cliché que estamos hablando de todo el tiempo no cambia tus pensamientos cambia tu realidad pero si empieza por allí entonces una manera muy sencilla de identificar cuáles son aquellos pensamientos que nos repetimos que no van en congruencia con aquello que queremos y a lo mejor muchas personas estarán viendo y dirán bueno pero qué es esto háblame en español por favor y fíjense que no es tan difícil como creemos porque cuando tú tienes algún pensamiento que no va congruente con tus con lo que tú quieres va a ser súper fácil de darte cuenta cuando vayas a tener la emoción o el sentimiento por ejemplo si una persona hasta ahorita que dice quiero novio quiero tener una relación de amor pero cuando está en la calle dice algo diferente dice no yo estoy bien soltera no yo no tengo problemas con eso y ahí va a haber una emoción de que decir ya va pero es que tú dijiste hace rato o cuando estás a sola tú sabes que tú si quieres una relación de amor entonces hay como que empezar a tener una congruencia y en realidad lo que le llama el doctor joe dispensa es coherencia y cuando tú aprendes a tener la coherencia entre sus pensamientos y tus emociones es mucho más fácil ahora como lo ponemos como que a darle uno a uno bueno facilito empieza por escribir cuáles son sus temores en el amor es de quedarme sola que no me vea que me monte en cacho que los hombres no me mire mira no sé estoy diciendo cosas aquí por decir pero cada quien que lo ves escribe esas afirmaciones esas esas pensamientos negativos y luego lo vas a escribir en positivo es de la manera más rápida de empezar a cambiar no sé si ustedes alguna vez han intentado las afirmaciones para algún tipo de sueño que quieran cumplir a mí me encanta si o no nati las afirmaciones creo que son parte como de ya un ritual que yo creo que ya muchas personas ya son más conscientes de que esas cosas nos ayudan a mejorar en muchos aspectos de nuestra vida tú lo mencionaste empezamos desde adentro y a veces ese adentro todavía le falta un poquito de depuración nos hace falta como sacar todas esas cosas negativas y cosas malas que tristemente los seres humanos estamos diseñados para eso hay que cambiar la historia para sólo verlo negativo a veces pero qué rico ale que nos estés hablando de cómo materializar ese amor pero yo quiero hacerte otra pregunta y es en relación a cómo nosotros podemos recibir el amor porque una cosa es manifestarlo una cosa perdón es declararlo ponerlo en el papel debajo de la velita lo que sea pero una cosa es aprender también a recibirlo porque muchas veces no estamos preparados para eso cierto qué bonito de verdad que saben que esa pregunta me gusta muchísimo porque lo sentí en el corazón porque me pongo en los zapatos de las otras personas que no saben recibir pero es que cuando no sabemos recibir nati es porque viene de algún miedo y el miedo a que el miedo a que me abandone el miedo a que me hagan daño el miedo a que entonces claro como tú misma dijiste al principio hace falta sanar y una manera muy rápida que yo digo esto es como que un bypass esto es para el rápido aunque bueno no hay en el amor cuando uno tiene que sanar hay que sanar de verdad sin embargo una manera muy rápida nati es que empecemos a nosotros convertirnos en eso que queremos tú quieres amor bueno conviértete en la persona más amorosa amorosa que tú conozcas como bueno empieza a ser gentil con las personas a sonreír más en vez de criticar ayudas se más servicial otra cosa que yo noto que nos aparta muchísimo del amor es que nosotros pensamos cuando vamos a buscar una relación de que me va a dar que a ver que yo voy a estar aquí o que que me trae esa persona y la cuestión es al revés tú te tienes que poner en un punto servicial que voy a ofrecerle yo cómo voy a ayudar yo a esta persona a que tenga un mejor estilo de vida a que su calidad de vida sea mucho mejor después de estar conmigo entonces ponernos en ese punto también hace que el amor se activa inmediatamente porque ya no estás en un punto de egocéntrico de que yo 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 que también el ego está ligadísimo a los miedos porque él se va a expresar desde los miedos y por eso va a actuar así a la defensiva te quitas todas esas cosas y te pones en el punto de que no yo vengo aquí a dar amor yo vengo aquí yo soy el amor el amor que tanto estoy pidiendo lo soy yo y lo se lo voy a compartir con todo el mundo o sea no sean egoístas con el amor que eso sobra amor 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 dijiste amor yo siento que el amor no lo han vendido mal ale no lo han romantizado muchísimo y nos han hecho crecer nos han hecho creer la historia de disney pero el amar también es aceptar esa oscuridad del otro en que vemos reflejada el amar también es decir por ejemplo esa persona no está lista para mí yo lo amo pero lo voy a dejar el amor necesariamente no es lo que nos han vendido del amor también yo siento que es aceptar y abrazar la sombra del otro y la sombra del uno no porque como ustedes dijeron al uno encontrarse a uno está trayendo lo mismo o sea que si yo estoy en una duración de pronto o mi expareja me engañó y yo no he sanado eso voy a traer lo mismo hasta no sanar pero el amor como tú lo defines me encanta me encanta mira el amor de verdad como yo lo defino es como lo que mantiene este universo en movimiento así es como yo lo veo cuando yo salgo a la calle yo veo que todo me dice vida vida estamos en un en algo que de verdad apoya el estar viva apoya la vida apoya que continuemos aquí si tú te das cuenta bueno así lo veo yo y para mí eso es amor como que vamos para adelante estamos aquí juntos y no hay que escatimar nada porque hay abundancia de todo así eso es lo que es mi definición del amor libertad del movimiento de la vida todo eso así lo veo yo y creo que pues lo puede cada quien lo ve de diferentes maneras obviamente ahora cuando yo enseño a mis estudiantes lo que es el amor yo parto desde el tema de la libertad yo siempre vuelvo a este punto y le pregunto a las personas que es para ti la libertad del ser porque a partir de ahí es que tú vas a demostrar el amor más profundo ahora cuando caemos en control en celos en inseguridad es en que tú tienes que amarme así que tú tienes que decirme las cosas así o que ya esto no es amor para mí porque ya esto es una definición tendencia le estás poniendo en tu cabeza pienso que el amor siempre nos va a sorprender de maneras maravillosas a través de cada ser humano porque la manera en como tú expresa el amor o como nadie expresa el amor seguramente no lo expreso yo y no quiere decir que uno sea mejor que el otro es que ahí es como el arte o sea hay de todos y para todos y yo pienso que lo lo mejor es hacernos a la idea de que tenemos que dejar a la persona ser libre así como nosotros ser libre y ahí conoceremos el verdadero amor óyeme qué bonito yo le quiero agregar una cosa a eso también ale con todo el respeto y es aparte de la fuerza la libertad que de la que tú hablas que para mí también lo es lo digo que la incondicionalidad el amor es incondicional también de alguna manera cierto y ahí es cuando nosotros no ponemos condiciones ni ni hay manera de decirle a tu pareja para que me ames tienes que ser así o yo tengo que ser así contigo si me entiendes no hay condiciones el amor es libertad definitivamente qué bonita a mí me gusta mucho hablar del amor la verdad y hablar del amor contigo porque eres demasiado demasiado coherente y congruente en tus palabras yo sé que los televidentes también dicen como bueno ella sí lo explica súper bien que nosotros somos seres ya infinito nosotros ya no necesitamos nada nosotros no necesitamos que nos completen que nos amen que nada verdad pero sin embargo tenemos un ego tenemos que está cargado de de ideas de conceptos de memorias que nos está repitiendo constantemente que tenemos que cuidar y cuando nosotros no nos conectamos con la verdad de nuestro ser obviamente vamos a trabajar desde el ego y ahí es donde están todas estas cosas entonces yo diría mira si estás muy cerrada el amor si te cuesta mucho si no sabes cómo recibirlo cómo expresarlo yo creo que vamos a bajarle un poquito al ego empieza a hacer lo más tú que puedas en amor y libertad y poco a poco tú vas a poder abrirte al amor y eso va a llegar solo mientras más cómoda estés con tu cuerpo con tu persona con la manera que hablas como dijo como estabas diciendo ahorita al principio que estaban hablando de que nos tenemos que amar así como somos con nuestras cosas bonitas y con nuestras cosas feas porque todos los tenemos entonces empezar también a aceptar todas esas cosas mira a veces voy a estar de mal humor y eso está bien a veces voy a ser muy cariñosa y a veces no entonces todas estas cosas porque de ahí es donde viene que nosotros no tenemos no sabemos aceptar y de ahí es donde viene también el concepto de que no merecemos muchas personas sienten que no merecen amor porque cuando eran niños le decían bueno si te portas bien te doy tal cosa si te portas bien mami te quiere si te portas bien papi te va a dar un regalo entonces claro empezamos a ver como que me va me va a querer me otras me vas a amar cuando yo me porte bien cuando yo haga algo entonces siempre estamos condicionados a estas cosas hay que empezar a sanar hay que empezar a abrirnos hay que empezar a conectar con la verdad de nuestro ser como yo dije y bajarle un poquito al ego y decirle al ego mira sé que me quieres defender sé que me quieres cuidar pero ahorita necesito es ser yo y recibir amor conectar con esa esencia pero vale las personas que quieren amar pueden amar sin amarse a sí mismas hay no creo no creo no creo la verdad es que es súper difícil porque el verdadero camino empieza por uno mismo como yo siempre lo digo en mi instagram lo pongo el camino es hacia adentro no hacia afuera el camino siempre va a ir hacia más hacia más profundo y es increíble porque la gente cree pero que tanto pueden ir hacia adentro bueno esto es infinito así que no no creo que si no hay amor propio imposible para desde mi punto de vista y ahí es donde también entra el control y todas esas cosas que yo siento que lo importante es dejarse ser no yo hablo como mujer a veces las mujeres nos retenemos mucho porque hay que dirá hay de pronto no le gusto hay de pronto entonces uno se frena mucho a esa esencia que la final el que le guste bien y el que no next como dirían por ahí hablando de materializar el amor y todos los televidentes ahí anotando ale cosas que deberíamos hacer para de pronto limpiar es inconsciente como tú lo dices desde chiquita de pronto nos dijeron no tú no te mereces o tú no eres valiosa y eso ya está en esta computadora como podemos limpiar y hacer cosas para ir trabajando y poder materializar el amor mira la primera práctica que yo siempre recomiendo que es la más poderosa es la práctica del perdón perdón hacia ti perdón hacia la vida hacia tus padres hacia todas las personas que hayan pasado por tu vida y te hayan marcado de alguna manera el perdón para mí es lo único que realmente sanará a la humanidad porque cuando nosotros perdonamos es como que ya lo dejaste ir ya no me molesta si mi mamá de niña me decía alguna palabra que no me gustaba ya eso no me importa sabes la única manera realmente para tu poder sanar 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 de corazón de verdad entonces eso es lo principal a una lista de las personas si estás constantemente pensando en un ex oa lo mejor te acuerdas mucho de algo que te decía tu papá de niña y esas cosas te están trabando te están bloqueando para el amor ya tú sabes aquí hay que hacer una práctica del perdón entonces hazla lo siguiente que hay que hacer es empezar a como dije al principio convertirte en eso que quieres cuando las personas quieren atraer dinero que es lo que se les recomienda que empiecen a hablar de dinero a sentirse cómodas con el dinero verdad lo mismo sucede con el amor empieza a hablar del amor a sentirte cómoda con el amor a expresarlo libremente yo siempre digo no sean egoístas con el amor porque a veces la gente piensa que hay si lo amo tanto entonces no voy a tener más amor para no si vas a tener siempre va a haber mucho amor para todo el mundo entonces eso también pero las personas que también quieren ponerse como un plan bueno mucho más mucho más como decir ya más claro más concreto es que hagan una lista de cuál sería tu pareja ideal cómo sería tu pareja ideal entonces tú haces tu lista y tienes que definir esta persona tal cual todo o sea desde lo físico desde lo emocional intelectual puedo interrumpirte escribirlo en presente pasado futuro que creo que es importante en presente como si hubiera buenísimo todo lo escribió se agarrar su libretica y escriben aunque este mi pareja entonces ponen una persona lo que ustedes quieran un hombre o una mujer tal este de una persona alta bajista o si no eso no le importa mucho bueno váyanse a los que sí le importa familiar mira todas las cosas todas las características que esa persona va a tener si es una persona amorosa cariñosa si es inteligente si es echada para adelante o sea todo lo que se te ocurra en la lista tiene que ser inmensa luego de que tú hagas esa lista te vas a imaginar o mejor dicho va a escribir cómo te sientes con esa persona entonces me siento feliz me siento amada me siento aceptada y cuando estés escribiendo estas cosas empiezas a sentirlo empiezas a sentir todas esas emociones guau que amor que tal y mucho más allá cuando ya termines esa lista tú vas a visualizar a esta persona ya en tu vida esto es algo que yo hago con mis clientes pero lo voy a compartir aquí como un regalo para todas las personas de break tv que están viendo aquí ahora mismo entonces lo que van a hacer es una pequeña visualización ya tienes la lista ya sabes cómo es cómo luce qué tipo de persona es cómo se viste cuáles son sus hobbies y actividades ya tú sabes cómo es la persona entonces un día tú vas a sentarte es mejor dicho un día no todas las noches antes de dormir antes de dormir porque tienes que irte ya con esa energía a dormir y te levantes ya con la emoción ok vas a cerrar los ojos ya estás lista para dormir y empiezas a visualizar que estás entrando a tu casa abres la puerta y cuando abres te recibe esa persona te da un abrazo espectacular un beso delicioso te ve se abraza y te dice mira te estoy cocinando lo que te encanta y tú no puedes ser que es eso entonces tu plato preferido pasas a la casa con él entran y ahí tienes tu plato su cocina todo armado espectacular y bueno entonces tienen una cena deliciosa se besan y después de ahí que pasen lo que quieras que pasen la cuestión es que tú tienes que visualizar que esta persona con la mente mamita juega con la mente libertad vale aquí hay libertad Estefanía por favor libertad y declarando lo que se tiene que declarar sí o no qué rico qué rico qué rico de verdad todos esos tips que nos das qué rico toda esa esa manera como tan tan fácil que nos haces ver de que podemos ser amados de que podemos amar de que empecemos a amarnos desde adentro con toda la oscuridad con toda la luz que tenemos como seres humanos ale de verdad siempre va a ser un honor tenerte por aquí por el break tv súper rico gracias ay no para mí es un gran honor de verdad gracias chicas parte que me la paso buenísimo necesitamos más breaks yo sé que más de un televidente va a salir con amor y que nos escriban a que digan yo encontré el amor gracias alexandra y pero también ale todos esos televidentes que de pronto no están aquí en ontario están por vancouver cálgar y cómo te pueden contactar y cómo funcionan tus coachings para encontrar el amor es de uno o son varias secciones bueno lo primero búscame en youtube y en instagram con mi nombre alessandra da rocha ok estoy allí todos los días sobre todo en instagram todos los días con nuevo contenido en youtube cada semana para las personas que quieren asesorías conmigo mi programa es de seis semanas se llama métodos vea es un programa ya completo para ayudarte a conectar con el amor para que puedas sanar todas heridas del amor traumas del pasado y te abra recibir amor y puedas conectar con esa persona que quieres atraer a tu vida me encanta y dijo ella algo lindo sanar y yo siento que para sanar hay que sentir sí o no nati aquí nosotros sentimos todo ese amor hacia ti gracias gracias y gracias gracias chicas muy feliz de estar aquí muchísimas gracias y gracias a todos los que nos ven sigan conectándose por aquí por de break tv que los amamos por acá ya nos despidió mejor dicho también vamos a recordar síganse conectando con que con que este pacto con que dale con erección